En el set de grabación no todo es trabajo, siempre surgen imprevistos que producen risas y se convierten en anécdotas. Para conocerlas, dejemos que hablen los protagonistas. Hay una época que Micaela, que Violante tortura a Micaela. Y la manera que Violante encuentra de tortura a Micaela es prenderla con los esclavos y le pone un esclavo especial a Micaela para que la torture día y noche. No sé si me entienden, pero él es un esclavo reproductor y entonces él tiene que hacer su labor, pero conmigo, todo el día y toda la noche. Y entonces era un buen trágico y el personaje estaba sufriendo muchísimo, pero el actor que pusieron para poner, para hacer la escena, era un negro, adulto, grande, enorme y estaba totalmente desnudo. Y yo estaba así sufriendo, llorando, mal, mal, mal. Y entonces, él estaba delante de mí, empezamos a grabar y tal, y él tenía que atacarme y papapá. Y en el medio, él estornudo, la gente empezó a reír, tuvimos que parar por media hora, porque yo no paraba de reír y no podía reírme porque estaba haciendo, bueno, sabéis el qué. Entonces, se paró la grabación y perdimos media hora y vino el productor a ver qué pasa y nosotros, ¡cuac, cuac, 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 cuac! Que el hombre cuando iba a estufrarme, ¡achis, achis! Le dio un ataque de alergia y bueno, fue la risa. Bueno, las escenas más cómicas siempre eran las de los baños, porque le exigía a los actores, tanto de mi parte como de Guillermo Piva, quien interpreta a José María, mucha concentración, porque todas las escenas donde había baños eran muy graciosas, porque éramos, éramos dos actores que en un principio no nos conocíamos bien, y de pronto nos veíamos actuando juntos, prácticamente desnudos en escena y en otra escena en la cama, ya hacia el final de la novela, hicimos varias escenas de este tipo, y esas escenas eran muy graciosas. Que me gustaba mucho, que me parecía muy graciosa, es donde Elvira empezaba a hacer unas, unas pósimas para, bueno, para que José María le hiciera el amor. Y siempre alguien le colocaba otro ingrediente en la pósima y nunca resultaba, porque se transformaba en muchas otras cosas, y era muy cómico interpretar esas escenas. Una de las escenas más complicadas fue la escena de la boa, no sé si ya la pasaron, la pasaron, la culebra, la boa. Bien, fue una escena difícil, era de noche, era una boa, nunca había agarrado ni visto una culebra, y bien, la escena era, era, era de noche, Había mucho fuego y fue muy, muy complicado, esa fue la escena más difícil para mí. Grabábamos 15 días, llegué a grabar 20 horas por día y dormía solo 4. Eran 15 horas por día, por eso siempre estábamos durmiendo, siempre estábamos durmiendo, y tengo muchas, muchas fotos de, de todo el elenco, de las grabaciones, tomé muchas fotos, incluso a quillarme durmiendo en medio de la ciudad. Los cochinos paseaban, gallinas y caballos, y nosotros ni nos enterábamos, dormíamos todos. Y lo otro fue una, una escena muy graciosa, un horario muy pesado, tenía que grabar unas 30 escenas, y al final estábamos Guillermo y yo. Al final nos mirábamos el uno al otro y no conseguíamos decir nada más, nos reíamos todo el tiempo, era el exceso de cansancio. Pero era tan gracioso que el director nos decía, tenemos que terminar esta escena, y le decíamos, no vas a poder terminarla, y reíamos y reíamos. El director estaba desesperado porque no conseguíamos grabar nada, solo nos reíamos por el exceso de cansancio, pero fue muy placentero hacerlo. Juan Fernández se enferma, el comendador, y inventan una macumba, una brujería, ¿entiendes? Un remedio con pasta de aguacate, una... y yo estoy acostado en la cama, medio desfallecido, y... Empiezan a untarme toda aquella pasta en el cuerpo, y yo estaba en escena, eso ya apareció, ¿no? Cubierto de aguacate, ustedes tendrán la oportunidad de verlo, estaba todo embadurnado, era imposible. Lo grababa con José Mujer siempre era gracioso, José Mujer siempre era muy gracioso. Hubo muchos momentos graciosos, pero mi personaje particularmente era un personaje trágico. Por eso intentaba, no, me concentraba mucho, me alejaba a un rincón, porque eran escenas, escenas de una intensidad muy dramática. Y yo con José Mujer, por ejemplo, que era un personaje cómico, yo antes de las grabaciones no hablaba mucho con él, porque él se reía mucho y yo me alejaba para, para no perder la concentración. No he ido, no he ido, pero tengo ganas de ir para conocer el país. Estoy seguro de que algún día iré y conoceré Caracas, pero aún no he tenido la oportunidad de ir, tal vez este sea el momento. Tengo muchas ganas de conocerla y toda, toda América Latina, soy un poco virgen de América Latina, lo que es una tontería de mi parte. Tengo muchas ganas de conocerlo. Pretendo visitarlos porque pienso que debe haber una integración entre nosotros en América Latina. Tenemos que intercambiar información, conocer las culturas de ambos países, para que haya una reciprocidad de información y me gustaría visitarlos. Me hace muy feliz saber que todos los venezolanos están viendo Xica da Silva, porque fue un trabajo muy importante para mí y espero que lo aprecien hasta el final. Y espero visitarlos muy pronto, ¿ok? Un beso, chao. Yo no conozco a Venezuela ni tampoco a otros países de América Latina, pero tengo como si los conociera. En nuestro trabajo nosotros observamos mucho a la gente y yo creo que el país es más importante por la gente que por el país. Así es que como conozco a algunos venezolanos, yo creo que conozco un poquitito del alma de Venezuela. Cuando yo vaya a Venezuela, ahí ya conozco el país. Pero la gente de Venezuela me gusta mucho. Hemos llegado al final de este programa, pero estos actores aún tienen mucho más que contarnos. En una próxima entrega conoceremos más de ellos y podremos disfrutar de una entrevista con Walter Avanzini, director de esta magistral producción. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!